¿Qué es la policía de Tucumán? Y esta es la indicación y la instrucción que tiene la policía de ser inflexible en estos temas. Hay gente que está presa, hay gente que han hecho allanamientos en algunas casas también en el sur, y le vamos a caer con todo. A todo lo que trafican drogas, a todo lo que venden drogas, la policía de la provincia de Tucumán lo va a agarrar a todo. Lo va a agarrar a todo y lo vamos a poner preso. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a ir hasta el final, vamos a ir hasta el hueso con el tema de la droga. Así que hoy yo quiero felicitarlo por el trabajo que han hecho. Y todos los delincuentes, todos los que venden drogas tienen que saber que acá hay una decisión política tomada del gobernador de la provincia, del vicegobernador de la provincia, que la instrucción es clara. Acá en Tucumán tenemos que terminar con la droga. Y todo lo que vendan drogas lo vamos a agarrar a todos. Y lo vamos a meter preso a todos. Todos van a estar a disposición de la justicia. Así que, como gobernador de la provincia, mis felicitaciones a la policía, que redoblen los esfuerzos, que sigan en este camino, que cuentan con todo nuestro respaldo, del gobernador de la provincia, del vicegobernador de la provincia, para ir hasta las últimas consecuencias y agarrarlo a todos aquellos que venden o que trafican drogas. La droga mata, la droga envenena, la droga destruye las familias tucumanas. Y eso nosotros no lo vamos a permitir.